y feliz 2022. Estamos muy contentos y muy orgullosos de hoy presentar nuestro primer evento de prensa para el año 2022. Desde ya les deseamos un excelente año y queremos que hoy, como seres humanos, es muy importante abrir los ojos y compartir y ver todo lo que nos rodea y ver en cada detalle, cada historia que cada ser humano tiene para contar y para compartir con nosotros. Hoy tenemos un gran documental, Es Esperanza en la Frontera, con una perspectiva única y diferente de lo que la inmigración de Haití sufre en su recorrido de millas o de kilómetros de distancia desde Haití, pasando por Chile o Brasil, para luego llegar a la frontera de Panamá y Colombia o Venezuela en algunos casos y luego intentar llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Se cree que muchos de ellos llegan con la promesa del sueño americano de llegar a Estados Unidos, pero hay muchos que piensan que lo que están haciendo es simplemente huir de la pesadilla diaria que se vuelve rutina y cotidiano para buscar algo mejor de lo que están dejando. Y con esta introducción quisiéramos presentarles a nuestro gerente general y presidente Eduardo Eddy Ruiz. Buenas tardes a todos. Muchas gracias César por esa introducción y bienvenidos todos a nuestra primera conferencia del 2022. Feliz año nuevo para todos. Gracias por estar aquí presente. Gracias por siempre apoyarnos. Hoy es un día sumamente especial para nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes la realización de un documental, de un especial muy importante, que tiene mucho mucho sentimiento para nosotros, titulado Esperanza en la Frontera. Este documental de una hora relata la trayectoria, la vida de tres haitianos inmigrantes de Haití a través de su trayectoria por Latinoamérica. Cuando llegan a la frontera del sur de México por Chiapas, cruzando a México y luego en Baja California, cuando están llegando a la frontera de Estados Unidos. Esta idea comenzó con el equipo nuestro de producción, con Juan María Torres, con Carmen Larios, que estuvieron pensando en cómo fomentamos y cómo mejoramos y cómo le traemos al público nuestro de INE programas de investigación, programas que son parte de nuestra temática de investiga, que tienen una relevancia importante. Y nos dimos cuenta que el tema de la migración de haitianos a través de Latinoamérica hacia Estados Unidos es un tema que la verdad que muy pocas personas conocen. Y esto es un tema, es un tema de verdad humanitario, donde estas personas están buscando una vida nueva, una oportunidad nueva, un sueño nuevo. Y bueno, como podrán imaginarse, esa ruta ha sido sumamente difícil. Y le vamos a exponer tres puntos de vista, o tres personas distintas y sus trayectorias, para que la gente lo pueda conocer, lo que está sucediendo hoy en día. Esto continúa hoy en día en Latinoamérica, esto no ha terminado. Y bueno, como parte de INVESTIGA para EYANI, le vamos a traer a ustedes el documental Esperanza en la frontera. Nos asociamos con el grupo de Cromática, estamos sumamente contentos de tenerla con nosotros y que el director de este documental haya sido Carlos Pérez Osorio, que muchos de ustedes lo reconocerán, es un ganador de premio Ariel en México y nominado para varios Emmys. Así que estamos seguros que Carlos y su equipo han realizado una belleza de pieza. Y bueno, hoy la vamos a compartir con ustedes. Así que muchas gracias al equipo de Cromática, felicitaciones al equipo nuestro de programación y de producción de EYANI, y muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Así que César, te lo devuelvo. Gracias. Gracias, Edi. Una de las cosas más importantes es que este problema no está lejano a nosotros, al contrario, está muy cercano a nosotros y nos afecta a todos, porque está en cada una de nuestras fronteras, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en México. Y no hay señales de que esta caravana humana de diferentes nacionalidades, sí, porque son inmigrantes de Haití, de Venezuela o Centroamérica y muchos otros países, están buscando algo mejor. Entonces, tenemos que prestar mucha atención, porque es importante no solamente escuchar y ver, sino abrir nuestros corazones y con compasión humana ver y entender lo que el drama humano está creando, la nueva historia de inmigración en todos nuestros países. Vamos a compartir con ustedes una promoción. Yo pido la paz por los haitianos. La migración haitiana tiene diferentes causas que han orillado a familias enteras a buscar distintos caminos en América Latina. No quiero la guerra. La guerra no sirve para nada. EYENI investiga. Esperanza en la frontera. Estreno el domingo 16 de enero a las 10 por EYENI. Este especial Esperanza en la frontera estrena el domingo 16 de enero. Carmen Larios es nuestra flamante VP de contenido y producción original. Cuéntanos un poco qué significa este tipo de especiales y documentales o reportajes investigativos dentro de EYENI. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias a todos que están acá contando estas historias tan importantes. Para EYENI es crucial y es muy importante contar historias de la vida real. Es pionero, EYENI, la marca, contando ya sea docu-realities, que nos están ustedes acompañando en muchas de nuestras franquicias, como documentales. Y en este caso es muy importante porque es una investigación periodística. Y como bien dijo Eddy, cuando empezó a surgir este tema tan candente de noticias en medios sobre la migración, sobre Haití, dijimos, bueno, vamos a contar una historia que sea completa, que dé contexto. Muchos de nosotros no sabíamos el por qué estaban queriendo cruzar todas estas personas en caravana y por qué, cómo es que aparecieron cientos de personas y de haitianos de pronto en la frontera entre México, Estados Unidos y Haití está tan lejos. Y qué tiene que ver Chile y qué tiene que ver Brasil. Bueno, esto hace EYENI. EYENI da contexto. EYENI va con sus cámaras donde nadie más se atreve a llegar. EYENI trabaja con casas productoras como nuestro talentoso equipo, que van a escuchar ahora de ellos, para buscar estas historias, para darle voz a gente que a lo mejor no tuviera otra manera de ser escuchados. Y sobre todo que nuestra audiencia nos ha marcado que les encanta, les gusta saber que EYENI está contando estas historias. Es parte de un pilar muy importante para nosotros de programación, que nosotros denominamos EYENI investiga, que durante todo el año vamos a tener especiales, ya sean producidos por nosotros en América Latina o por nuestra casa matriz en los Estados Unidos. Son historias de una hora o de una serie que en todo caso van hacia adentro de la historia, periodísticamente hablando y con mucho contexto y con información relevante para entender las historias de investigación. Así que... Sin embargo, Carmen, perdón que me interrumpa. Aquí veo que no solamente es un reportaje investigativo, sino que de alguna manera esto lleva un testimonio real y a través de tres personas vamos a poder conocer el drama y la odisea de cada uno de ellos. Claro, y estamos muy agradecidos porque, bueno, no es fácil que tres personas que han pasado con una vida tan difícil y que han tenido un camino tan largo por recorrer todavía se sienten a contar su historia y que tengan la paciencia de, bueno, quizá un crew de producción. Así que estamos... Ismaye, Marceline y Dudú. Tres historias únicas. Únicas. Estamos muy agradecidos realmente como canal, como equipo de producción, como trabajo de equipo. Estamos muy agradecidos de contar sus historias ante nuestras cámaras. Que ella ni sea, pues, la voz que los lleve a que todos lo escuchen. Y sin más, yo quisiera que escuchen de la voz de estos creativos maravillosos que están trabajando con nosotros y de primera voz de un protagonista que nos hizo el favor de contar su historia. Así que muchísimas gracias. Es un orgullo presentar como parte de ella en Investiga este gran documental. Gracias. Gracias, Carmen. Ahora queremos invitar a cámara a Juana María Torres, nuestra directora de producción original. A Guinduri Arroyo, que es el realizador. Y a Carlos Pérez Osorio, que es el director directivo de este especial. Y asimismo, me gustaría sumar también a Judith, que es la persona o directora o co-directora del albergue en la frontera con México. Si me hacen el favor de incluirlo todos en la cámara, les agradecería. Juana María, mientras tanto, cuéntanos qué significa para ti este proyecto de producción original de ella ni Esperanza en la frontera. César, estamos muy contentos. Yo me atrevería a decir que este es el primer documental que toca de una manera tan seria este fenómeno de inmigración, especialmente de la migración haitiana. Y para nosotros realmente es algo entrañable, porque gracias al equipo de Cromática, Induricar, los que están viendo aquí en sus pantallas, logramos plasmar tres historias de vida muy importantes. Y no es nada fácil que estas personas puedan compartirnos sus historias. Creo que se logró plasmar su durísimo recorrido en Latinoamérica para llegar a estas fronteras de una manera excepcional. Y pues los dejo en manos de ellos para que les cuenten cómo logramos realizar esta producción en tan solo unas semanas para que pudiera ser un contenido de actualidad y que ustedes puedan saber en este preciso momento qué es lo que está pasando en nuestras fronteras en México, que es precisamente el último escalón para llegar a Estados Unidos. Por eso, pues muchos de ellos están en la frontera sur o en la frontera norte de México, tratando de, pues, no perder su esperanza en la frontera. Gracias, Juana María. Carlos Pérez Osorio, para nosotros es muy importante entender por qué este documental y esta perspectiva es tan única y diferente. ¿Qué trae de nuevo Esperanza en la Frontera? En Guillén. Perdón, el eterno problema del mío. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que Esperanza en la Frontera es un documental que ayuda a humanizar las estadísticas y los números que hay atrás de la migración. Creo que, digo, nuestro interés también de hacer este equipo con Ayaní Latinoamérica es porque somos un grupo de documentalistas comprometidos con las nuevas narrativas y visibilizar los problemas sociales que tenemos para abrir debates, como siempre, reflexionar y llegar a un público amplio. Nuestro equipo, particularmente, con Induri, el director del documental, hemos visto el flujo migratorio en México, en Centroamérica, en el Medio Oriente, en muchísimos lados y creemos que este en particular es uno que está muy invisibilizado y esta es una oportunidad muy importante para entrar en la intimidad de estas tres personas que han dado su confianza a Induri y a su equipo en campo para que la gente pueda solidarizarse y buscar unas nuevas formas dignas de tratar a la gente que pide asilo a nuestro país o que está en tránsito para pedirlo a Estados Unidos. Tú como director creativo utilizaste una nueva narrativa, una narrativa innovadora, transformadora, pero sobre todo humana. Utilizaste a tres testimonios reales de una odisea que parece no terminar. ¿Qué significó esto en términos de producción? Porque tengo entendido que están básicamente prohibidos de estar frente a cámara, conversar o acercarse a los extraños. ¿Cómo lo consiguieron y qué obtuvieron? Claro, yo creo que esa pregunta la podría contestar mejor Induri, pero lo que yo puedo decir en ese aspecto es que es un trabajo, es un método que hemos desarrollado, es un trabajo de campo, personal, humano. Hay una forma de acercarse sobre todo en el trabajo de Induri, del trabajo que le he visto hacer en campo y el que hizo para este documental es poder tener la confianza de estas personas para que cuenten algunos de los momentos más íntimos de su vida o de los más difíciles para poder comunicarlos, ¿no? Un público mayor y que se pueda generar esta empatía y este puente de como bien venimos señalando o viene señalando desde el principio, es una situación en la que todos podremos estar algún día, ya sea por cambio climático, por conflicto político, lo que sea, yo creo que lo que se logró en campo es una de las cosas más especiales de este documental, porque como bien dices, hay una población migrante que está más cerrada y que hay una barrera de lenguaje inicial que hay que romper, ¿no? Entonces, lo que logró el equipo de campo para mí es algo muy especial y que se nota en el resultado final de cómo se comparten estas historias en la pantalla. Induri, necesito hablar contigo. necesito que todos entendamos claramente qué significó este retrato humano de cada historia con nombre, apellido, sangre y esperanza. Hola, muchas gracias. Bueno, sin duda, creo que en principio existe este compromiso de reflejar estas historias de vida que, como bien mencionas, pues no es fácil, no es fácil abrir tu corazón, tu sentir y tu pensar y sí requiere de un tacto humano que al final del día creo que implica el otorgarles esta voz a los migrantes que bien debemos escuchar para entender la situación que no nos es ajena, que nos es una situación que nos concierne a todos y sobre todo creo que es este valor humano y esta fortaleza que tuvieron las personas que participaron, hablo de Ismaye, de Dudu y de Marcelino, de expresar con valentía todas sus vivencias a lo largo de este camino. Cuéntanos un poco cómo haces este drama que en apariencia es lejano a América Latina porque son de Haití, algo tan cercano y tan humano porque al llegar a nuestros países nos afecta a todos de maneras no calculadas y de qué manera haces esta historia una historia latinoamericana y humana. Sí, sin duda me parece que el entorno en el que vivimos, en el que se desenvuelven estas personas que amablemente abrieron su corazón a nosotros es una realidad que vivimos todos, que tenemos esta responsabilidad de entender me parece que como bien han comentado pareciera que fuera un aspecto invisible quizás en algún momento no mucha gente lo conoce creo que gracias al gran equipo de trabajo que está detrás en la investigación todo el apoyo que hubo de estas personas que nos ayudaron nos muestra ese valor humano que nos hace ser empáticos con ellos en una situación que vivimos todos a diario que nos concierne entonces creo que debemos de aproximarnos y para entender esta problemática como seres humanos creo que nos corresponde a nosotros entender y forjar estos lazos más que nada como humanos entonces creo que esa aproximación requiere esa sensibilidad y esa comprensión de todo lo que han vivido a lo largo de su recorrido de cuáles son las causas que es algo que está manifiesto en el documental y bueno reitero que es gracias en gran medida a la investigación y a todo el trabajo que está detrás de toda la gente que puso su esfuerzo y sobre todo por supuesto a nuestros tres personajes que nos abrieron su corazón estamos grabando César Dudu nos gustaría que en pocas palabras nos resumieras como fue tu odisea tú estuviste en Haití estariste para Chile de Chile fuiste a Venezuela y luego lograste llegar a Tijuana, México cuéntanos ¿cuál fue tu historia tu odisea? Mira mi historia en Haití no es una historia que es muy fácil después del terremoto yo tengo problemas con grupos delincuentes que estaban en parte de Haití que se llama Ibas Filak ellos son gente muy peligrosos después yo fui para Venezuela pasa como cinco años en Venezuela después me fui para Brasil de Brasil yo fui a Chile por la frontera y después cuando tengo mi definitiva como de Chile yo llego acá lo que pasa el día cuando yo llego acá la persona que recibe no me recibe antes yo fui a buscar una cosa para comer el primer día el primer día que llego en México el 6 de octubre después yo vengo en Tijuana y me encuentro una organización que llama el Señor Daniel después me trae para acá aquí cuando viene para mí a un palacio porque no tiene discurso no tiene nada cuando llego acá yo tengo todos todos la gente me cae bien me siente bien lo que falta nada más es mi familia porque mi familia está en Chile nada más eso tengo entendido que tú hoy trabajas en el albergue que todavía sueñas con la idea de llegar a Estados Unidos cuéntanos cómo es tu sueño americana por qué quieres llegar a Estados Unidos porque todos la gente de la latina de la central como de el caribe quiere ir para Estados Unidos para tener un futuro mejor por su familia porque para nosotros el mejor tierra es Estados Unidos para mí siempre yo pienso que un día yo quiero ir para allá para trabajar para ayudar a mi familia también tenemos entendido que para los haitianos esta odisea que es de muchos años de muchas millas y de muchos países no es nada fácil hay historias muy trágicas hay gente que ha muerto hay gente que es herida secuestrada golpeada abusada cuéntanos por qué esta por qué vale la pena tanto sacrificio para llegar a la tierra prometida que es Estados Unidos lo que pasó el problema no es Estados Unidos el problema es la gente de gobierno de Haití y uno piensa el pueblo porque nosotros vivimos en el país de nosotros porque no hay trabajo la gente sufre mucho aquí 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 en Haití la gente no vive hay que sobrevivir la gente de gobierno siempre haciendo cosas por su bolsa ellos compran casa en Estados Unidos en la Francia ellos no hacen nada por el pueblo ellos son gente rica no piensa el pueblo por eso los haitianos son así el problema que nosotros sufrimos por el idioma porque hay mucha gente que viene de Chile de Brasil de otro país que no sabe hablar español por el color de piel ¿cómo fue tu experiencia en México antes de llegar al albergue fue una buena experiencia para mí yo aprendí muchas cosas cuando llegó al albergue al albergue para mí el momento cuando llegó es como yo llego en Estados Unidos porque es un albergue que recibe puro mujer soltera para mí yo siempre dice que yo soy un hombre especial cuando llego acá no hay problema como mujer no tiene problema ¿estás contento con el albergue? si bien si bien feliz quieres decir algo más yo quiero decir una bendición por la señora Judith y Daniel porque ellos son gente grande porque no es fácil encontrar a la gente que tiene un corazón así por ellos la raza humana son una sola raza ellos no tienen problema con nosotros el viento mi pueblo es un pueblo difícil a entender por los idiomas por las cosas porque nosotros tenemos mucha frustración porque la gente que tiene hijos lo viola en su cala lo haciendo muchas cosas a la abuelita a el niño que pasa muchas cosas en Panamá en Colombia lo abuso porque por el idioma eso quiero decir todos muchas gracias Dudu a usted también Judith Cabrera cuéntanos cuál es tu misión dentro del albergue mi función acá soy co-directora con Daniel Ruiz es el otro co-director nuestra misión es ofrecer en la medida de lo posible una atención integral a las necesidades de la población migrante que pasa por acá refugiados solicitantes de asilo personas deportadas etc entendemos que no es una labor fácil porque mucha gente llega luego de una odisea una travesía de muchos meses de kilómetros de abusos de discriminación de robos de cosas atroces que tienen que sobrevivir hasta que llegan donde ustedes ¿cómo hacen para sanar esas heridas y devolverles la esperanza de una mejor vida a estos migrantes? bueno hacemos lo posible por ofrecer un espacio más seguro nos gustaría ofrecer un espacio seguro pero es difícil porque las violencias estructurales que se viven allá afuera se replican también aquí entonces hacemos como círculos de palabra para compartir experiencias para desescalar tensiones cuando las hay entendemos hola si te escuchamos perfectamente ok tenemos también bueno nos apoyamos en el arte también en la música en la convivencia tratamos de usar la alegría como una herramienta de resistencia ¿no? también y es muy difícil sanar como dices un trauma tan profundo como el que las personas presentan cuando llegan acá pero tal vez por lo menos un respiro si podemos ofrecer cuéntanos hay historias de atrocidades y travesías de toda América Latina hay muchos inmigrantes no solamente haitianos sino latinoamericanos centroamericanos mexicanos colombianos hoy venezolanos que llegan llenos de esperanzas y son capaces de sacrificar todo hasta la vida con tal de llegar a la tierra prometida a Estados Unidos cuando tú te encuentras con ellos ¿cómo justifican todas sus acciones? pues hay un hay un no creo que todas las todas las situaciones o todas las familias o personas que emigran sea particularmente para llegar a Estados Unidos si es como tal vez la meta de la gran mayoría pero la razón para salir así para enfrentar todo lo que enfrentan parece ser más el desplazamiento por violencia por pobreza extrema hay un hay un poema ahorita no recuerdo quién lo escribió que dice nadie deja su casa a menos que su casa sea la boca de un tiburón entonces están huyendo más que yendo hacia un lugar ¿no? y eso es lo que motiva en gran parte todas estas acciones aguantar todo lo que aguantan ¿no? en el en el camino entonces lo que estamos viendo es que el panorama el panorama en muchos países no solamente en Haití no es tan seguro no es tan estable no siempre es tan agradable y por eso se ven obligados a huir así es hay mucha violencia a veces por parte del Estado por parte del crimen organizado la pobreza extrema también es una forma de violencia ¿no? y sí creo que es más bien eso situaciones muy inseguras incluso ya vemos muchas personas migrando a causa del cambio climático porque ya no se dan las circunstancias en su lugar de origen para sobrevivir entonces esto viene motivando mucho todos estos movimientos el poema que tú haces alusión es de una refugia somalí se llama hogar de Walsam Child y se llama nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea la boca del lobo y conocimos contigo muchas gracias ¿hay algo que quieras decir para terminar esta entrevista contigo? pues creo que lo que estamos viendo ahorita los desplazamientos masivos que estamos viendo son la punta del iceberg todo parece indicar que estos desplazamientos van a ir incrementando creo que es una situación que nos atañe a todos no nada más a la población que está en tránsito no nada más a los refugiados o solicitantes de asilo entonces creo que es muy necesario solidarizarnos para aliviar algunas situaciones para hacer cambios estructurales si nos organizamos para la incidencia y también creo que es muy importante esta solidarización para organizarnos en caso de que también nosotros tengamos que desplazarnos en un momento dado si las circunstancias sociopolíticas de violencia de pobreza no nos afectan a todos igual en todas las regiones hay cosas como el cambio climático que si nos va a alcanzar a todos entonces ahorita creo que podemos todavía sentar las bases para una migración digna creo que lo más importante es recordar que todos somos seres humanos independientemente del idioma la frontera o el color de nuestra piel creo que todos podemos aportar un granito de arena para hacer una labor más humanitaria y una misión más llevadera la de vivir la de transportarse la de soñar la de sanar la de motivar la de estar todos juntos en un mismo lugar gracias por todo gracias bueno ahora estamos listos para pasar a la siguiente parte de nuestra conferencia de prensa es las preguntas y respuestas de nuestros amigos de prensa de américa latina la primera pregunta mariana por favor y viene de colombia eliana señalosa de publimetro hola a todos como están un placer bueno mi primera pregunta sería pues para los que quieran responder que esperanza les dejo a ustedes como realizadores investigadores y por supuesto productores y por supuesto a judith la realización de este trabajo gracias juana maría primero y luego judith a mí lo que más me impactó fue la fuerza que tienen todos estos personajes en atravesar un continente la fuerza de voluntad por una vida mejor atraviesan durante cuatro días una selva muchas veces sin comer y que todavía tienen una esperanza en la frontera para poder reunirse con sus familias fue lo que más me gustó de este documental ver que pese a todas las adversidades ellos nunca perdieron la esperanza judith bueno como parte del proceso a mí me da esperanza ver que se compartan historias así desde una mirada empática no sensacionalista o explotativa que se proteja en este proceso tanto la seguridad como la dignidad de las personas migrantes que participan lo que muestra el documental pues son cosas con las que estamos en contacto seguido entonces si es algo que es una inspiración permanente la resiliencia que tienen las personas migrantes particularmente de Haití pues tienen que atravesar como 11 países para llegar hasta acá entonces su capacidad de adaptación y su resiliencia es verdaderamente inspirada gracias siguiente pregunta por favor mariana nicole trejo del universal méxico claro hola a todos muchas gracias por la oportunidad pues quisiera preguntarle a los realizadores pues la migración es un tema de preocupación mundial hay más de 200 millones de migrantes en todo el mundo cómo llegaron a la historia de Ismaya Marcelino y Lulu cuál fue el mayor reto y cómo esperan que los beneficie ya si hay oportunidad de que quizá Judit me responda sobre ahora hablaba de una migración digna cómo cómo ve ese panorama de una migración digna en el caso de que pues todos en algún momento tengamos que emigrar gracias la primera parte de tu pregunta va a responder la guinduri con respecto a cómo llegamos a esas tres historias y luego Judit va a poder compartir lo que ella define como una inmigración digna y entonces por favor hola este bueno como bien recién mencionaba hace rato me parece que todo fue gracias a un trabajo de campo para encontrar a estos personajes había varios personas que a su vez si bien por una u otra razón no pudieron participar o no quisieron participar porque no es fácil hablar de estas realidades y como bien mencioné en mi primera intervención me parece que fueron los más valientes los que quisieron alzar la voz y de esa manera aunado a una pequeña entrevista previa para conocer sus historias fue que se seleccionaron estos personajes recuerdo que no son personales son personas personas sí disculpame prosigue por favor Guindu ¿cómo llegaste a estas tres? estuvimos en Tapachula en un viaje previo haciendo esta investigación de campo entrevistándonos conociendo las historias decidimos todo el equipo de producción todo el equipo de investigación tomar no por decir que algunas son más importantes que otras sino por las características de estas personas y de sus vivencias personales decidimos tomar una decisión en cuanto a quienes tendrían que salir en este documental gracias Guinduri Judith ¿qué es en tus palabras una migración digna? Bueno como mencionabas hace rato pues reconocer que todos somos seres humanos y ser tratados como tales idealmente pues en esta migración digna tendríamos acceso a derechos como salud vivienda educación empleo incluso recreación muy importante tener seguridad y claro posibilidades para la realización personal eso sería fantástico y desarrollo comunitario pero a veces se reduce a cosas mucho más básicas como agua o ropa limpia tener una colchoneta donde descansar en las noches entonces pues dependiendo de la situación de los recursos gracias por tu honestidad Judith es muy importante recordarles es un evento en vivo como pueden escuchar con el ruido o barullo que se escucha en el albergue donde están en este momento Judith y Dudu y está perfecto esta es la realidad vamos con la siguiente pregunta Mariana por favor y de Brasil Tony Gouz de Folia de San Pablo hola hola Tony hola hola buenas tardes hola César que tal feliz año nuevo bueno mi pregunta es para todos los directores y productores quería saber en cuáles países fue rodado este especial y si hubo algún tipo de facilidad o al contrario si hubo países que intentaron dificultar la afirmación Gildurí por favor responde si básicamente el rodaje de este documental se realizó en la frontera sur en Chiapas en México en Tapachula y en Tijuana la frontera norte de México con Estados Unidos es cierto que había muchas implicaciones que teníamos que abordar a lo largo del camino una fue el tapón del Darién que es un espacio es un lugar que está pues prácticamente no hay no hay acceso de filmación de nada entonces tuvimos que hacer uso de recursos de material de stock por ejemplo para para ejemplificar las vivencias que tenían en el Darién siendo la filmación el resto de la filmación aquí en México no no nos encontramos con alguna problemática para 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 levantar la imagen ni las entrevistas y me refiero a ninguna problemática más allá de lo que pudiesen reservarse las personas en cuanto a sus testimonios por temor a tener alguna represalia o demás en cuanto a las razones digo eso creo que lo podría explicar luego mejor Judith pero yo creo que bueno entendemos que hay muchas razones por las que la gente sale de sus países como bien ahorita lo señalaba nadie sale de su casa porque quiere sino porque te orillan a irte y en Haití particularmente ha habido muchísimas razones desde desastres naturales como bien lo señalaba Dudo problemas políticos de pandillas de criminales todo esto pero creo que nos ayuda también a entender la situación actual que se vive en nuestro país en México sobre todo para nosotros podernos sensibilizar más a entender que la gente se tiene que ir de sus países no es que se quiera ir y por lo que pasa aquí en nuestro país creo que el documental nos ofrece una mirada muy cercana a la frustración que puede vivir alguien en este país bien lo señala Yudida en el documental como una ciudad casi cárcel que está teniendo que no permite el libre tránsito que tiene largas largas filas y esperas para poder resolverlas la el estatus migratorio de las personas entonces creo que nos ayuda este documental nos ayuda a entender si las razones por las cuales la gente se va pero también entender la situación actual que viven en nuestro país y que debe de cambiar que tiene que generar una sensación de solidaridad y de que necesitamos garantizar un tránsito digno y un acceso más rápido al refugio en México Ana María antes que Judith conteste ¿quieres agregar algo? Si a mí me gustaría comentar que precisamente tratamos que nuestros tres personajes nos explicaran diferentes razones por las que habían migrado y que también viéramos diferentes realidades tenemos por ejemplo a Dudú que nos está acompañando aquí quien es un padre de familia que ahora está en Tijuana y él desea llegar a Estados Unidos tenemos a Marcelino otro padre de familia que llegó a la frontera sur pero él se enamora de México y él quiere quedarse a vivir en México y bueno tenemos también a una chiquita de una menor de edad que viene con su familia con su mamá con sus hermanitas y que bueno ellos también tratan de llegar a Estados Unidos representamos diferentes realidades de estos migrantes y creemos que lo que podemos aportar es que vean que en ellos hay seres humanos y que es importante esta crisis humanitaria que estamos viviendo en toda Latinoamérica no es un fenómeno de México de un país en particular en el mundo estamos viviendo esta urgencia humanitaria y creo que este documental nos dará a entender lo que sufren estas personas lo que han tenido que vivir para llegar a estas fronteras y pues ojalá hubiera una manera de ayudarlas de tener más albergues como el de Judit en donde pues les dan un poco de ayuda a estos migrantes es importante destacar que son personas personas reales aunque se utiliza para personajes para la narrativa estas personas y historias reales son apenas un porcentaje mínimo de lo que ve Judit todos los días en la frontera Judit algo que quieres agregar por favor no me acuerdo cuál era la pregunta la pregunta es que ¿qué hace que una persona abandone su país y qué tipo de consejos de lo que deben o no deben hacer existen o no existen para los inmigrantes? definitivamente creo que un problema muy grande es la desinformación los rumores creo que las personas toman decisiones que van a determinar su vida y la de su familia por las próximas semanas o meses y muchas veces estas decisiones están desinformadas ¿no? hay mucho ruido en torno a la migración y también hay muchos factores en contra que son deliberadamente opuestos a que las personas migren lo que estuvimos viendo en la comunidad de prisión la guardia nacional encapsulando las caravanas que trataban de salir esta militarización terrible de la migración y finalmente hace poco lo que hicieron por parte del INAMI fue ofrecer camiones de salida como para desahogar un estadio que tenían allá lleno de gente y les prometieron camiones las personas dejaron sus trabajos sus casas lo que ya tuvieran más o menos establecido se van en estos camiones que los llevan a ningún lado los dejan tirados en algún lugar del territorio nacional y la gente termina de llegar a la frontera norte por sus propios medios y en las últimas semanas vimos de repente una oleada de personas haitianas ¿no? 2.500 3.000 5.000 en una semana todos los albergues están ahorita desbordados la ciudad no cuenta con la capacidad para absorber a todas estas personas no tenemos la competencia cultural no compartimos el idioma ni las costumbres entonces es una crisis que va en aumento que cada vez se pone más compleja nuestro albergue tiene capacidad de 30 a 40 personas hemos tenido hasta 140 nos mantenemos en promedio en 90 70 y los recursos humanos para atender esto son escasos los recursos materiales monetarios entonces esta y la inseguridad que se vive en la zona también es terrible el primero de enero asesinaron a un compatriano aquí en prácticamente nuestra puerta lo cual significa un trauma muy grande también para las personas que están viviendo aquí entonces pues de nuevo no un llamado a la solidarización a la intervención oportuna y efectiva de las autoridades encargadas de atender los asuntos migratorios pero también a la organización comunitaria creo que incluso somos más rápidos y más efectivos si nos organizamos entre nosotros claro pues bueno gracias por tu pregunta Nayeli creo que es interesante creo que como equipo ahora haciendo equipo con Ayani por supuesto pero Genduri yo y el equipo de cromática desde antes también de Marisela Escobedo hemos trabajado estos temas y nos parecen siempre nos han parecido de muchísima importancia lo que queremos es seguir construyendo esta narrativa que también Judith lo señala en los documentales de que quien viene en esas caravanas quien viene transitando nuestro país no es un peligro yo creo que entre más nos metemos esa intimidad y recorremos un pedacito de su camino con ellos vamos a encontrar más empatía y de la forma que Genduri se acercó con ese gran corazón que tiene y esa empatía que tiene y con la sinceridad también de Dudo y de las otras personas que participaron pues queremos que se siga construyendo diálogo queremos que logremos una sociedad más empática y con información real que también es algo que apuntaba Judith necesitamos entender las cosas como son y verlas a la cara y eso es lo que buscamos con este tipo de documentales seguir acercando las audiencias lo más cerca a la intimidad de las personas que están viviendo estas situaciones bueno principalmente es lo que te puedo decir es que es una cosa también de tiempo de poder crear una estrategia de seguridad que fuera conveniente y la otra es saber con el tiempo que teníamos si sumaba realmente los testimonios que podíamos que conseguimos el material de archivo que pudimos conseguir la verdad es que fue excelente nos daba un retrato muy crudo de este paso creo que las primeras imágenes del documental nos dejan ver algo terrible los testimonios tanto de Ismaye como de Marcelin también entonces yo te puedo decir que por razones de un protocolo de seguridad de poder de no poder de no tener el tiempo suficiente para garantizar la seguridad de todo el equipo y porque sentíamos que estábamos cubiertos con el material de archivo y los testimonios que teníamos pero sin duda con más tiempo y con una planeación que nos permitiera que no se nos fuera la atención digamos del tema para que la gente pusiera atención sin duda es algo que nos interesaría muchísimo hola gracias por tu pregunta feliz año también sin duda esto abre la puerta para hacer una serie de documentales con esta temática recuerda recordarán ustedes que nosotros contamos con la serie alto frontera en donde tenemos pues varios aspectos relacionados con estas fronteras y precisamente después de ver el aspecto de migración decidimos hacer este documental y pues hay muchos aspectos más relacionados con las fronteras que podrían permitirnos hacer documentales de fondo como este en particular y pues no había podido comentar que precisamente Julio Bracho que es el narrador de alto frontera muy amablemente accedió a ser el narrador de este documental y pues estamos muy agradecidas con él porque le dio un toque muy especial este documental muchas gracias gracias Juana María por esa noticia adicional que suma a lo que ya es un excelente documental nos pueden contar sobre investiga ella ni nos hablaban un poquito que es un bloque o un pilar que van a mantener o tener no sé si es el primer programa de ese pilar frecuencia si van cada cuánto tiempo se va a ver o sea cómo es este pilar investiga ella ni Juana María empieza la respuesta si no yo la finalizo dale o Liliana realmente este pilar es un pilar que ya tenemos desde tiempo dentro del canal me gustaría que continuara César pero precisamente Alto Frontera y Metrópolis forman parte de esta franquicia en la que nosotros investigamos de viva voz estos fenómenos que ocurren en las ciudades y si quieres continuar César creo que lo más importante es recordar que ella ni habla siempre de real life y real stories siempre de gente real con historias reales una de las cosas más importantes como dijo bien Carmen Larios es el pilar de ella ni investiga donde se están todos los programas o contenidos de corte de reportaje investigativo el pionero de ese género fue ella ni con 48 horas después se sumaron otras 48 horas luego también tenemos Cold Case Cold Case Files también tenemos aparte de eso producción original como mencionó Juana María incluyendo Alto Frontera incluyendo Camalert incluyendo Metrópolis y muchos especiales que hemos tenido a lo largo y ancho de cada uno de los años especiales como la muerte de Joan Bennett el caso de Joe Simpson o de Michael Jackson o también el clan y el culto de Mason o también el gran especial de Epstein que tuvimos hace poco o también muchos más que tenemos dentro de A&E a nivel de investiga y muchos que vamos a estrenar Eliana en este 2022 la primicia no es hoy sino más adelante así que continuamos con las preguntas por favor muchas gracias por tu pregunta la última de Brasil Mariana Figueiredo de 36 hola todo bien mira soy psicóloga trabajo con refugiados aquí en Brasil así que mi pregunta va a Dudu me gustaría saber si ha visto como diferencias de de acogimiento entre Brasil y los otros países latinoamericanos donde estuviste una pregunta cuando tú dices acogimiento lo puedes decir en portugués ¿qué significa para ti acogimiento para que no haya un lost in translation con la bienvenida a las políticas públicas para emigrantes y cosas así perfecto Dudu lo que quiere saber Mariana desde Brasil es que cómo te recibieron o cómo fuiste recibido en un Chile cómo fuiste recibido en un Brasil y luego cómo fuiste recibido en México qué políticas qué diferencias qué semejanzas en el recibimiento en el movimiento cuando yo cuando yo fui para Brasil estaba el presidente cuando estuve en Venezuela está presidente Chávez porque Chávez ama a muchos los haitianos este como hay no un problema después la muerte de Chávez el país el país tiene muchos problemas yo fui para Brasil en Brasil yo fui a una albergue allá se dice recibido en un padre cae bien a los haitianos no tenía problema en buscar trabajo con nosotros después yo fui para Chile en Chile no trabaja bien gana mucho plata que acá porque acá no trabaja hay un problema en Chile los chilenos son como los americanos los chilenos son muy egoístas egoístas ellos cuando las cosas se cambian por los inmigrantes ellos siempre hablan mal de los haitianos dicen que vayan a tu país a mí no me sientes bien allá después cuando llego en México el 6 de octubre así después yo tomo mis luces en la ciudad de México para entrar en Tijuana después yo llego con Daniel y la señora Judith que no tiene problema ahora me siente bien porque tuviste algún tuviste algún problema de racismo discriminación abuso falta de respeto en algunos en algunos de los países que mencionas si es en Chile en Chile hay muchos racistas por ti por el color de piel cuando tú lees haitiano no todos los chilenos en todo tú sabes que en todo país hay gente buena y hay gente mala claro claro que si no se puede generalizar no ok entonces tuviste problemas en varios países Mariana contestó tu pregunta Dudu y si muchas gracias entonces estamos hasta aquí hemos llegado me gustaría que cada uno de ustedes si quiere agregar algo tuviera sus palabras finales vamos a empezar con Judith Judith ¿cómo nos despedimos? ¿qué reflexión final? pues que nos enrede danos por favor los datos para compartir en Facebook nos encuentran como Border Espacio Line L-I-N-E Crisis Center Crisis Center estamos en Instagram también bajo el mismo nombre no sé ahorita que mencionaba Dudu lo del racismo me queda claro que el racismo en todos lados la población afro encuentra mucha discriminación es más fácil distinguirlos es más fácil que sean blancos de asaltos de extorsiones por parte incluso de la policía entonces como si lo vemos es un punto interseccional su vulnerabilidad es muy alta particularmente las mujeres la niñez entonces gracias por resaltar estas historias por el trato tan respetuoso que se les ha dado que se les ha dado y creo que es esto ¿tú quieres decir? a mí yo quiero decir a una organización que quiero me ayudo o sea una organización que quiero me ayudo para entrar a Estados Unidos porque yo necesito trabajo para ayudar a mi familia porque yo soy soldador profesional calificado es todo para mí porque yo hice todo por mi familia gracias Dudú gracias Dudú por compartir tu historia y por estar aquí con nosotros ahora vamos a Guiduri ¿cuál es tu reflexión final? pues antes que nada muchas gracias a todos a mí en lo personal me parece que este es un trabajo que nos invita a la reflexión que nos invita a acercarnos a las historias de las personas reales de las historias de vida que no nos deberían de ser ajenas y me gustaría que esto justamente invitara a una reflexión que el esfuerzo por hacer estos trabajos con honestidad conlleven esa aportación a la sociedad que implique esta reflexión para poder entender un poquito más estos fenómenos que no están prontos a terminar entonces pues agradecerles a todos por su tiempo por su espacio espero que disfruten este trabajo y muchas gracias gracias a ti Carlos pues algo eco a lo que a lo que dice Guindu de que sea es una invitación a a que la audiencia pueda realmente darse la oportunidad de meterse en estas historias de meterse en esta intimidad que generaron muy bien en campo y que reconocer el trabajo de organizaciones como la de Judit que son importantísimas y que están sosteniendo este tema que es muy urgente y que es un problema que lleva muchísimo tiempo en México pero que que cada vez vemos que se está grabando y que viene de muchísimos lados y también de reconocer el coraje la valentía de de Dudú de Ismaye de Marcelín de compartir estas historias y de levantar la voz y de permitirnos documentarlas de esta manera gracias bueno María yo quisiera invitarlos a ver esta pieza que realmente es hermosa el trabajo que se logró con la fotografía la iluminación la música la edición es un trabajo realmente hermoso que pocas veces podemos ver y quisiera invitarlos a que no se lo pierdan este domingo para una manera diferente de ver este fenómeno de la inmigración haitiana gracias por acompañarnos gracias a ti recuerden que Esperanza en la frontera lo podrán ver en estreno en ella en investiga este domingo 20 de enero creo que una de las cosas más importantes que nos regaló la pandemia fue tiempo tiempo para reflexión tiempo para perdonar para sanar para conocer para reconocer para aprender para entender y también darnos tiempo para tener mayor compasión humana y poder ayudarnos los unos a los otros y darnos cuenta que no estamos solos y que estos problemas nos afectan a todos de una u otra manera y que está en el ser humano la posibilidad siempre de ayudar y minimizar el dolor y cuando partimos del amor todo es posible muchas gracias buenas tardes no se nos olviden el lunes tenemos otro evento o encuentro de prensa con Lifetime y con Vivica Fox en esta producción de Keeping Out With The Genesis una miniserie de tres partes en Lifetime Movies gracias y saludos